Seguro que me encanta hacer esa mierda Y aquí que el Nash le dispara ¿Quién se inmolo ahí? Que triste Nash Que triste Que dispare uno nomás Al feo Cura Tome el doble yo El siguiente tiene que tomar el doble al feo Oh, killer Alfredo mejor Puede ser Yo no se que conviene mas que tenga el doble aquí Si escopeto o pistola Pistola es fácil matar Porque de hecho podéis proteger y disparar con pistola Lo bueno que tiene la pistola Si Que para matar es bueno la pistola con el Que para ahí es un chispeo Ya Ya killer andate a la derecha para que tome stop power De una vez que lo tome dándote a la izquierda Deberían haberme metido a la carpeta al retroarche En vez de haber jugado Ya veo la izquierda Que para killer Putala we No tenia solamente dobles Ese caben No tenia solamente Que para hacer la almea creo No se Hay mas dobles Hay mas dobles Hay dos dobles que faltan acá Y una amarilla La amarilla viene acá atrás Y ahora Wow Soltar tambien Más de otro Negr, Vara sincronizate conmigo Si vala estoy sincronizado con el fero jajaja jajaja cuidado casi se lo pasa acá adelante viene un doll así que déjamela miiii ya lo tomo y al de rata es el n*** no 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 ya saben tienen que saltar justo en el frame que va a quedar todo te imaginas que se pueda esquiviar toda la pelea haciendo ese hay que ver intentemolo casi weon hice el intento pero no Tienes que sártelo muy bien para que... Le fallé todo eso disparo ahí... ¡Suscríbete al canal! Tienes más de la scaredinx... ...tienes más... ...tienes más... ¡Ah! Terminado... Ya, ya saben, por favor, hacia abajo... ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado acá! ¡Cuidado acá con esto! ¡Suscríbete! 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 ¡Casi le pegué en el tarro justo cuando estamos nosotros! No importa, pero lo hizo bien porque agarraba hartas balas. ¡No importa, no importa, no importa! ¿Demasiado? ¡One jump, kill! No, matar pero no importa. ¿Por qué te corrí en necro? Porque el juego de culeado es difícil que se quede con una posición. ¡No te rompé ahí, input, bueno! No importa si yo hubiera movido, hubiera sobrevivido, pero preferí que me matara y matarlo rápido. No importa. No importa. Joder, todos tienen la misma voz. Yo pensé que tu hermano iba a tener la voz del Axel. Jajaja. Ya que me mataron tomé el power up Cuatro Cero Cuál es tu fuerte en este World Record? Cero ¿Me invitaron? Tienes que tomar el power up. Nice cormano. Ya, vamos al trempo. Ay que idiota, no tenía ni un power up. Yo tengo los dos, así que... No sé, ¿cómo conservarlo? Ay no. Ay. Uy, esa... Esa bala pasarme por los tobillos, güey. Ay. Sobrevive, Nice. Sobrevive, Nice. Sobrevive. Está bien. Me vayan para el güey. Atáquenlo. Bocaquenlo. Pórtate bien, mierda, por todo. No, vengas para acá. No te vengas. No. No. Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Bien. Bien, salió bien. Bye gringo. ¿Les cuento algo? ¿Qué? Bien. Acabamos de hacer... Casi hicimos... Salvamos cada once segundos. Nice. Pensé que iba a hacer gol. No te. Sí. No te. Ven. Ni. No te. No te. No te. Sí. No te. Claro, es como las luces del nace. Las luces del nace. Ya vamos. Ya, acá tengo que tratar de ver el intermedio entonces. Cualquiera de los dos, tú y yo cuando tengamos el power, pero de todas maneras, si alguien se muere, tenemos los power seguros. Me salvé de art porque tomé un power a Bayon. Recuerden disparar saltando hacia abajo. Me llevo esa flecha, me voy a ir matando. Aquí para arriba. Yo tengo los power, así que... ¿Está bien que yo los tome? ¿Estás seguro? No, que los tome. El amarillo sí lo puede tomar el... El amarillo sí lo puede tomar el... Porque el verde no hay dos. En la edad que viene no hay dos verdes, sino solamente uno. O sea, no hay doble, sino que hay solo doble. O sea, es que me acuerdo del save del nace que se me va diciendo. Es que fue muy... Fue muy preciso. Fue muy preciso. Va a filetear. Puta. Gracias, core, hermano. De nada. Tu muerte no será en vano. Ay. Muérete, por favor, muérete. Cabe', muérete. Cabe', no se moría nunca, muérete. Dos chumaduros, le llenamos el ojo y flomamos, muérete. ¿Ya? No más. Ahí perdimos tiempo. Ya, aquí... Yo tengo que quedarme vivo. yo tengo los pograv así que yo y tú así que como los pograv de ustedes y después nosotros nos corremos para adelante con el necron pero ordenen porque estamos muy de hecho me da miedo que irme atrás pero bueno acá viene un doble yo creo que los dos tienen el amarillo pero el necron los dos tienen el amarillo me falta un amarillo, el que no tenga el amarillo debería... aquí me corro para adelante chavonopimo chavonopimo yo comencé acá abajo por favor, eso es lo que les pienso soy el único que no tiene el amarillo ¿dónde sale? más adelante, un poco más adelante cuando empiezan a salir los caballos grises cuando terminan... por la derecha siempre sale por la derecha va a ver recuerda necro que cuando entráis en la pelea el weón no... salten 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 abro un monke uy casi cuando entré en la pelea no tenés que moverte y tenés que apretar el botón de disparo de nuevo si ahhhh bien bueno recuerden que la siguiente etapa no se muevan salten y después muévanse para aparecer abajo Buena, guau, quedo el... Eso fue lo que estábamos tratando cuando estábamos con el fanzoy Saltar adelante, le puedo pegar mucho, pero me mata el tiro Ya, salte primero, salte primero Puta, a mí no me salió, güey Voy a morir acá Está bien, pero... Pero, güey, mira dónde aparecí, güey No, si yo aparecí ahí... Siempre aparecí en la cuarta, güey Eso es lo bueno No, no mueras, salte primero No, sí, llegamos justo en el ciclo Un ciclo global estaba entonces, güey Parece Le ponen a saltar acá Le dispararon a la roca La roca no le dispararon Fue mi culpa lo hacen Póngase debajo Tengo que tocar mano, no te parís, güey Axel, güey Axel, quédate, quédate, sentado Salte en alto Ya van Ya Ya Al medio Al medio Vale a mí Vale a mí Vale a mí ¿Dónde? ¿Qué es eso? Puta, güey Si estáis muy cerca del güey ¿Cómo que hace esa, güey? Empieza a hacer el salto arriba Sí, pero... Puta, es que es el culiado, güey Y no muere, güey ¡Qué chucha! Ahí ya A la derecha A la derecha Ojalá sé que es Tungan Me va a matar Uno Y no estáis parando, güey Se estáis parando, güey Se estáis parando, güey Que no se ve No se ve, la güey 15-21 Se nos fue, güey ¡Hija! ¡Hija! Bueno, no se moría, güey No, bueno No hizo perder tiempo Cuando no se murió En la primera ronda Sí, pero no importa Se hizo... Pero eso es... La rendía del juego, pero... Si lo llevamos bien, güey Me gustó esta ronda Llevamos bien Sí Sí Vale ¿Qué? Sí Ya veo que estáis como siguiéndote igual ¿Qué? Sí ¿Se pueden saltar? ¡The End! Sí ¡¿Qué? ¿Qué?